Música Gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores con olor a ovejas. En este mes de mayo, todos esperamos con anhelo siempre las celebraciones que a lo largo de este mes se realizan en torno a la Virgen María. Hay muchas acciones devocionales y también de peregrinaciones a santuarios y otras fiestas litúrgicas en honor a la Madre de Dios. Así que Monseñor y Padre Kennedy, Mayo nos ofrece la oportunidad de volver a reencontrarnos con la Virgen María. Es el mes de la Madre, el último domingo de este mes, de la Madre que nos dio nacer o que nos dio la vida aquí. Pero es el mes de la Madre María, el mes de mayo, que honramos a María como nuestra Madre. Y siempre recuerdo esta frase del Papa Francisco, que en la Iglesia, que nosotros los católicos, no somos huérfanos. No somos huérfanos. Tenemos una Madre, la Madre de Jesús, la Madre María. Monseñor, y qué bueno que te menciona el Papa Francisco, porque precisamente el Santo Padre ha querido dedicar el maratón de oración por el fin de la pandemia. Y se lo ha dedicado a la Madre, a la Virgen María. Cada día de mayo en un santuario. Comenzó en Roma, después van a Međugorje, van al santuario de Lourdes, el de Fátima, el de Guadalupe. Y todos esos santuarios emblemáticos que tenemos nosotros, el mundo católico, desde ahí se va a hacer un rosario por el fin de la pandemia. Oramos por el fin de la pandemia. La pandemia no ha terminado, ¿eh? Entonces, esperemos que termine, pero todavía no ha terminado. Hay que seguirse cuidando y hay que seguir orando para que el Señor se lleve, sea el cese, el fin de esta pandemia. Por eso el Santo Padre ha pedido oración por el fin de la pandemia en este mes de María. Y en ese contexto de rezar el Santo Rosario, en este mes, claro está, rezamos el Santo Rosario todos los días del año, y no solamente para el mes de mayo, pero como que en este mes hay mucho más motivos para nosotros reavivar nuestra devoción a la Virgen María. Y yo sé que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué tanta insistencia en que mayo sea dedicado a la Virgen María, cuando puede ser cualquier otro mes del año? A ver qué pudiéramos nosotros orientar a la gente en ese sentido, de por qué somos tan incisivos en que mayo sea el mes dedicado a la Virgen. Dedicar, realmente dedicamos mayo, pero también dedicamos octubre. Lo es también. Y si se quiere diciembre y agosto, son meses que tienen fiesta mariana y que celebramos algún acontecimiento grande de la Virgen María, porque diciembre, por ejemplo, María que da a luz, Navidad, la Inmaculada Concepción y todo esto. Esto del maratón, ¿cómo es? Maratón de la oración. Maratón de la oración, cada día un santuario del mundo. Y eso lo podemos seguir, lo podemos seguir por los medios, por la televisión y la internet. Por ejemplo, hoy, domingo día 9, ¿verdad? Sí, domingo. Hoy, domingo día 9, el rosario Santa Casa de Loreto. Es el santuario de Loreto, Italia. Desde allí se va a rezar el rosario para todo el mundo en el santuario de Loreto. Es una casa, la tradición es que esa casa la trajeron donde vivió la Virgen María y la trajeron a Loreto. Sí. Hay una devoción grande en Loreto. Y mañana lunes, monseñor, me dejó curioso ya. Mañana lunes, que es el día 10, es Nuestra Señora de Knock, Irlanda. En Irlanda. En Irlanda. O sea que en los distintos continentes, en distintos países. Mira a ver si la Basílica de Higüey está ahí. Si está contemplada, a ver, República Dominicana. O Santo Cerro. O Santo Cerro. Pero Dios mediante, Dios mediante. O nuestro santuario de la Altagracia. De la Altagracia, que es mariano, propiamente. Santuario mariano. Exactamente. Pues la Virgen María también, monseñor. En este mes de mayo se le atribuye especialmente el mes de las flores, el mes de la Virgen María. Porque precisamente la naturaleza tiene muchas flores y la belleza de la Virgen María, las flores. Entonces, son muchos los homenajes que se le hacen a la Virgen María. Sobre todo muchos arreglos. Y ya tiene ese apodo, podemos decir, en el mes de la Virgen, que es el mes de las flores. Y tantos regalos que se le hacen a la Virgen a través de flores y arreglos, buqués, etcétera. Son regalos que expresan nuestro amor a ella, nuestro amor a la Virgen. Porque el hecho de que se le ofrezcan flores, el hecho de que se le ofrezcan rezos, es expresión de nuestro amor a ella. Porque estamos eternamente agradecidos de que ella nos ha dado a Cristo, el Hijo de Dios. Eternamente agradecidos por su sí. Eternamente agradecidos por la vida nueva que hemos recibido por su intercesión. Escuchó una jovencita que dijo, pero ¿por qué hay tantas Virgen María? Hay muchas Virgenes, o hay una, monseñor. Es importante saber que no hay tantas Virgenes de María. No son muchas Marías. En realidad es una, la Madre de Dios, bajo distintas vocaciones. Depende de dónde aparece la Virgen María. Si aparece en Fátima, pues la Virgen de Fátima. Si apareció en Lourdes, Lourdes. Si apareció en Guadalupe, Guadalupe. Y tenemos nosotros una Virgen, una devoción muy especial de la Alta Gracia también, como es patrona, protectora, ¿verdad que sí? Protectora del pueblo dominicano. La madre del pueblo dominicano. Y Fátima, el día 13 de este mes, nuestra señora de Fátima. Esta semana va a ser, monseñor, ya las fiestas. Esta semana, sí, sí. Así que Fátima es en Portugal. Ya tengo, tengo la alegría de haber ido cuatro veces a ese sector. Y próximamente será también el encuentro, monseñor, de la juventud de ahí en la jornada mundial. En Portugal, sí. En el 2022. Así será. Pero sería en Lisboa. Ah, en Lisboa, correcto. Porque en Fátima no cabe. No cabe tanta gente. Es un pueblito pequeño. Sí, sí, sí. Ojalá que ese encuentro realmente se pueda, porque con esta situación de la pandemia, esperemos que ya en ese tiempo todo haya pasado. Lo cierto es que la Virgen María es intercesora. La Virgen María tiene muchos dones y cualidades. Cuando nosotros, o mejor dicho, la verdadera devoción a la Virgen María es imitarle en sus dones y cualidades. Cualidades como humildad. ¿Qué otra cualidad, monseñor? Sencilla. El sí. El sí de María. El sí de María. Sí, incondicional. Acogió la palabra de Dios y también su sencillez y su servicio también, sobre todo, a su prima Isabel. Hay algo interesante, que tú lo has dicho, Kennedy, de que el Papa ha ofrecido este maratón de oración durante este mes por el fin de la pandemia. Pues vamos a unirnos al Papa, vamos a unirnos a toda la iglesia en el rezo del rosario por el fin de la pandemia. Esa sería la intención de nuestro rosario en este mes, de nuestra oración en este mes de mayo, por el fin de la pandemia. Y realmente, si la pandemia termina, oye, podremos volver nuevamente a retornar a nuestra vida, nuestra forma nueva de vivir, porque nos ha cambiado muchas cosas. Y qué bueno que estamos orando por el fin de la pandemia, porque todavía la pandemia está llevando muchas situaciones, sufrimiento, muerte, e incluso situaciones de precariedad. Entonces, hay que seguir orando por este fin de la pandemia, que es realmente importante para todos nosotros. Pero hay algo más, y por lo menos lo vamos a introducir. Ya hicimos alusión en otros programas hace algunas semanas, y hablamos de San José. Hablamos de San José, el esposo de María. O sea que cuando hablamos de María, y en el mes del mayo, María, pues hablemos de San José también. Porque el Papa Francisco ha dedicado este año a San José, el año de San José. Y queremos nosotros también dar algunas señales de este año de San José. Queremos dedicar un templo a San José. Y lo comunicamos aquí, estamos preparándonos, estamos preparando para convocar, ya desde ahora, el día 19 de este mes, el día 19 a las 6 de la tarde, vamos a tener una misa como para empezar una experiencia de fe, un caminar de fe en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de la Paz, de la Feria. Y estamos invitando a todas nuestras feligresía, a todas las parroquias, que vayan, acudan allí ese día para una misa. En esa misa vamos a constituir y vamos a publicar esta dedicación de esta iglesia a San José. San José es Nuestra Señora de la Paz, pero queremos, diríamos, sumarle a San José y tener allí un espacio para el año de San José también, para el año de San José. En otras palabras, queremos dedicar ese templo, un templo bonito, que no se está usando mucho, porque por ahí en el entorno no hay familia, no hay mucha gente, son oficinas que hay ahí y entonces lo vamos a utilizar también como santuario a San José. Hay mucha gente que tiene una devoción a San José y que nosotros también, por el año de San José que el Papa ha dedicado, vamos también a dedicar este templo a San José y vamos a peregrinar. Queremos que Televida y los medios promuevan las peregrinaciones a ese lugar como lugar de gracia, como lugar también de indulgencia a San José. Entonces, al final de este programa vamos a hacer la oración de San José, la oración del Papa para que San José nos cuide y para que San José sea también nuestro custodio. Bueno, pues entonces qué interesante, en este año dedicado a San José, como hemos escuchado del 19 de marzo a mayo, el 19 de ahora, el 19 de mayo es la bendición del templo, pero el 19 de marzo comenzó el año de San José 2021, que va a clausurar el 19 de marzo de 2021, todo un año jubilar para dedicarlo a esta gran figura, San José y qué bueno también que hay en nuestro pueblo una devoción grande a San José y ahora con esa dedicación de ese templo también a San José. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Siempre en este último momento del programa o este último segmento, compartimos con ustedes las incidencias de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, fundamentalmente aquellas en las que han estado presentes nuestros obispos. Así que vamos a compartir ahora, a ver cuál ha sido el impacto de estas actividades esta última semana y la proyección también de las próximas actividades que tenemos. Claro que sí, Padre. La Arquidiócesis de Santo Domingo continuamente tiene actividades, tanto actividades pasadas como las que vienen, las que están programadas. Y en el 25 de abril se llevó a cabo una asamblea general de una elección en UNIRCA. Monseñor, ¿en qué consistía eso? ¿Qué es UNIRCA? Esa es la pregunta. ¿Qué es UNIRCA? Eso debemos saberlo bien, ¿eh? Unión Nacional de Instituciones Laicales. UNIRCA. UNIRCA. Unión Nacional de Instituciones Laicales. que funciona hace 12 años ya, 12 años ya, y funciona en todo el país, pero se organiza también por diócesis. ¿Y qué pretende UNIRCA? Es mantener y animar el trabajo de los laicos, la espiritualidad de los laicos en la iglesia. Y eso es una institución de la iglesia en la República Dominicana, la conferencia instituyó esto para unir a todos los movimientos y grupos apostólicos que estén unidos y que tengan esa comunión, que expresen esa comunión de la vida cristiana, comunión de la iglesia. Así que, vamos, se tuvo esta asamblea donde hubo elecciones, salió electo el licenciado José Armando, José Armando Tabárez. ¡Qué bien! Oye, felicitamos. Que lo felicitamos, agradecemos a Dios, fue muy buena elección. Y damos la gracia a la hermana, a la arquitecta Kirsi, que era la coordinadora, la presidenta hasta ahora. Ya fue electo José Armando. Yo sé que se ha hecho un muy buen trabajo, monseñor, en UNIRCA y se va a seguir haciendo también mucho mejor porque José Armando también es muy bueno, al igual que Kirsi. Y van a seguir animando todos esos movimientos, todos esos carismas, todas esas instituciones para que echen adelante. También se llevó a cabo, monseñor, el 58 aniversario de la Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones. El Santo Padre envió un mensaje buenísimo que hablaba de la caridad de los sueños, ¿verdad, monseñor? Justamente de San José, San José como modelo de vocaciones, oración por las vocaciones y con motivo de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones tuvimos la ordenación de cinco diáconos. Ya de eso se habló aquí, ¿verdad? De los cinco diáconos. De los cinco diáconos que tuvimos el sábado anterior. ¡Qué bonita ordenación! Hermoso, a mí me encantó porque muy concurrida, muchos sacerdotes fueron a concelebrar un mensaje también muy claro y mucha alegría, mucho entusiasmo con nuevas vocaciones. El primero de mayo también se celebró una solemne eucaristía en el Día de San José, Día del Trabajo. Como es de costumbre, el Día de San José cada día adquiere más relevancia como el Día del Trabajador y se celebraron varias actividades. Y tenemos otras actividades próximamente. ¿Cuáles son, Padre? Vamos a tener para el día 12 de mayo de este mes, vamos a tener la celebración del tercer aniversario de la creación de la Vicaría Episcopal Territorial, Santo Cristo de los Milagros, Monteplata, Mayaguana. Así que ya hace tres años ya, monseñor. Pero parece que fue ayer que ocurrió esto, ¿verdad? Tres años ya de la creación de la Vicaría Episcopal Territorial, Santo Cristo de los Milagros. Y junto con ello también la celebración, es una doble celebración, ¿verdad? La celebración del tercer aniversario de la designación allí también de su vicario episcopal, Monseñor Lorenzo Daniel Vargas. Así que doble fiesta, doble celebración. Parece que fue ayer, Monseñor, que estuvimos ahí en Mayaguana, donde fue, tuvo esa celebración un polideportivo ahí, en esa villa olímpica. Y ahí fue que se hizo esa celebración donde quedaba instalado Monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar como Vicario Episcopal del Santo Cristo de los Milagros. También quiero anunciarle con entusiasmo, se acerca el Día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y tenemos que dar cada día más importancia, como le estamos dando, al mundo de la comunicación. Gracias a Dios tenemos Televida. Gracias a Dios tenemos las emisoras, Vida FM, ABC. Gracias a Dios también vamos luchando con el periódico Diario Católico. Tenemos una oficina de comunicación en prensa hermosa. Tenemos una sala de prensa también que ha hecho nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria. Tenemos un conjunto de medios al servicio de la comunicación. Esta jornada de la comunicación social coincide siempre con la solemnidad de la ascensión del Señor. Ah, sí. Solemnidad. El domingo, domingo diríamos último de Pascua. Correcto. Domingo 16. Domingo 16, la ascensión del Señor, porque ya el siguiente domingo es Pentecostés, que es propiamente el último. Así que vamos a orar por los comunicadores, vamos a orar por nuestros medios para que cumplan su misión y para que hagamos el trabajo que tenemos que hacer a través de los medios evangelizando a nuestro pueblo. Yo tengo que aprovechar la ocasión, y no es oportuna, ella es oportuna, para agradecer también a todos aquellos que han apoyado y que están apoyando Televida. O sea, comenzando con todos los sacerdotes, los obispos que vienen, que celebran, nuestro arzobispo que desde que llegó a la arquidiócese también ha apoyado inmensamente el mundo de la comunicación en la arquidiócese de Santo Domingo. Realmente, y ese día tenemos el domingo 16, a las 12 de mediodía en la Catedral de Santo Domingo, una solemne eucalistía en acción de gracia por todo el mundo de la comunicación aquí en Santo Domingo. Y, ¿por qué no aprovechamos? Tú tienes que aprovechar ese día de la comunicación social para lanzar a la arquidiócese y al país y al mundo la nueva organización de nuestros medios, el Consejo Multimedios Vida, Multimedios Vida, que queremos que aglumen, queremos congregar a todos los medios en un solo grupo, Multimedios Vida. Así mismo, Monseñor. Explica eso para que ya vayamos entendiendo este lenguaje. Monseñor, pero te da mucha primicia hoy, eso la verdad que es... Aprovechando, aprovechando. Vino lleno de primicia, venga con más frecuencia, Monseñor. Bien, nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, junto con el Consejo de los Medios de Comunicación, han querido llamar, reunir, como hemos escuchado, en un solo grupo, todos los medios de comunicación de esta arquidiócese de Santo Domingo. Entonces, había muchos nombres y el que ganó fue Multimedios Vida. ¿Por qué Multimedios? Porque ahí tenemos Televida, Radio ABC, tenemos Vida FM, tenemos también el periódico Diario Católico, que ustedes lo están viendo, la Oficina de Comunicación y Prensa. Y ese día entonces, en la Catedral, vamos a dar gracias al Señor. Y todos esos medios forman los Multimedios Vida del Arquidiócese de Santo Domingo. Es un paso grande, es un logro también unir en un solo grupo nuestros medios de comunicación. Y gracias a Dios para avanzar, para llevar el Evangelio a todas partes, para que podamos evangelizar por las poderosas herramientas de los medios de comunicación. Quiero también terminar con esta frase de Juan Pablo II. No tengan miedo a utilizar la tecnología para la evangelización. Esa tecnología, todos esos medios de comunicación al servicio de la evangelización. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado y Monseñor quisiera, nos ha manifestado, que compartamos una oración muy interesante. Monseñor, si usted nos introduce, ¿de qué se trata? La oración a San José, pedir la protección, la intercesión de San José en el año de San José. Lo recomendamos, esa oración aparece por toda parte. Vamos a mandar a publicarla más, a multicopiarla, una publicación en grande. Pero vamos a encomendar todos estos proyectos a San José y a María, nuestra madre. Salve, San Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Esta es la oración del Papa Francisco en el año de San José. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta el próximo programa.